Los melillenses apelan a la prudencia y a la responsabilidad en el primer día en que se flexibiliza el uso de la mascarilla al aire libre. Unos aprovechan las zonas donde hay poca concurrencia de personas para retirárselas del rostro, mientras que otros se esperarán un poco más para quitárselas. Miguel caminaba por el paseo marítimo sin mascarilla. Ya tiene la pauta completa de la vacuna y disfruta de caminar al aire libre. Yo, mira, pues suelo andar alejado. Tú tienes la mascarilla y bueno, pero que me retiro de la gente. Sí, hay cierta preocupación, pero también está la vacuna ya, está avanzando. Rosa salió a pasear a su perrito. Al no haber muchas personas a su alrededor y manteniendo la distancia, se quitó la mascarilla y tuvo... Un poquito de sensación de libertad, la verdad. Un poquito de aire en la cara, que ya hacía falta. Una chispita. Cuando ya vemos que nos cruzamos con gente, evidentemente la llevamos encima y nos la volvemos a poner. Para ella, ver los rostros de las personas es una alegría. José Luis también caminó por el paseo marítimo sin mascarilla, aunque la cargaba consigo. La mascarilla, he tenido siempre agobiado con ella, entonces ya era hora. Nada más con el calor. Mal, con el calor y luego en una calle despejada, como está ahora el paseo marítimo, en la playa, creo que es normal que se pueda ir sin mascarilla. La llevo aquí, por supuesto, por si cambian las circunstancias. José ve positiva la medida, sobre todo en verano, cuando arrecia el calor. Cuando hay gente y veo que hay movimiento de gente, suelo ponérmela, porque sigo pensando que hay que seguir con la prevención. Eric, por su parte, tiene claro que no se quitará la mascarilla en un tiempo, pese a la flexibilización de la norma. Yo no me voy a quitar la mascarilla hasta que pase cierto tiempo, porque aunque termine todo esto de llevar la mascarilla en público, sigue siendo un tema complicado, porque todo el mundo va a seguir llevando mascarilla o no va a seguir llevando mascarilla, la gente sale a donde sea, yo tengo ciertos amigos, por ejemplo, que ayer se fueron por allí y hoy, por ejemplo, nos llevarán mascarilla. Tenemos que seguir para adelante, que no se puede la mascarilla, que se pueden quitar la mascarilla, sí, pero con ciertas medidas y teniendo cuidado de con quién te la puedes quitar. Laura fue a la playa y al acercarse al paseo marítimo se colocó la mascarilla. Yo seguiré, mientras no se pueda mantener la distancia de seguridad, seguiremos poniéndonos. Yo estoy vacunada, tengo las dos dosis, pero hay que tener precaución, sobre todo por nuestros mayores. El consejero de Políticas Sociales, Mohamed Mohan, hizo un llamado a la prudencia y a la responsabilidad en la flexibilización de las medidas y recuerda que aún no ha finalizado la pandemia del coronavirus. Creo que nos hemos acostumbrado, muchos lo comentábamos, que estamos aquí en el paseo marítimo y vemos pasar a muchísima gente aún con la mascarilla porque hay todavía responsabilidad en parte de la ciudadanía y tenemos que seguir animando a ello, a mantener el uso obligatorio de mascarilla. No hemos terminado, la pandemia no ha terminado, no hemos terminado de derrotar al virus, tenemos que ser conscientes de esto, tenemos herramientas muy fuertes en la lucha contra el mismo, pero tenemos que seguir manteniendo determinadas medidas de acuerdo con el principio de prudencia. Aunque se flexibilice el uso de la mascarilla en exteriores, quienes no la tenían puesta la llevaban consigo. Todos abogan por la prevención y la prudencia para volver a la normalidad sin dar pasos atrás.